Cuando nosotros llegamos a Adenorte se consumían 12 millones de pesos en combustibles y hoy los tenemos en 4 millones 600 mil pesos para un ahorro de más de un 52%. Por igual encontramos una nominilla, una nominilla oculta, donde habían 1.100 botellas. Eso rondaba el orden de los 7 millones de pesos. La deuda a los generadores privados hoy, esta gestión, y así lo ha mostrado tanto el Presidente de la República como el Ministro de Energía y Minas, nosotros al día de hoy no le debemos un centavo. Las distribuidoras estamos pagando al día el uso de la energía recibida.